Take it to the cars Come here girl Go here, be gone with it Come to the bed Go here, be gone with it C.I.P Go here, be gone with it Strix on me Go here, be gone with it Let me see what you're twerking with Go here, be gone with it Let's wear those hips Go here, be gone with it You make me smile Go Tu textura sin hila al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Como se siente, como se siente Si te pide el 1 al 10 Ya te doy un p*** Sígueme bailando Que a ti nadie está igual Tú estás buena Pero eres mala Y tú sabes cómo soy Me dio que de su corazón Apagó el sensor Te ofrecí un trago Y no lo pensó Solo acabo lo que empecé ¿Dónde están las nenas Que quieren sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Oyeron perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí Nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí Pero fíjate, vamos a guayar Ponme la nalga pa' arriba Y la mano en la pared Ponme la nalga Ahora somos tres Ellas saben que yo me la quiero comer Somos tres Ahora somos tres Las dos quieren que yo me la lleve al monte Somos tres Estamos ready pa' la trilogía Con la que yo estoy aceptando En todo el mundo en la liga Y eso Depuis Hace tantos años Yo sé que me la lleve al monte De sufrir 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 Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso And one more time Before I go High up, I was taking hold of me Avocat En vaca En vaca En vaca En vaca En vaca Don't tap out, fight into the heat She said, look my, no hands and no dollar, I don't let I'm tryna crit net neck on her big neck My, you're selling crit neck for the stick neck And I got a big, big bag for the chit jack Drop it, drop it on my car So I had to let back the seat Well, I didn't Si te pido un beso, ven Dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mamiento estando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está buscando de mi bamba Y Anita, me lo charlé Y a la hora de, mira lo que me Derro Ay no, Mr. Bardo, estás muy feo Si tú quieres algo conmigo, peluquéate primero Perú te ve muy feo A la vida Perú te ve muy que Que si tú la queso, 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 queso. Yo la motivo como un sac, 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 sac. Si ayer cumpliste los 18, tiene premio, toma huevo. La meto en la tuerca y la saco, batiqueo como un cola, carono mi huevo y me marcho. Voy to' colocao, hay jaleo, quiere bombeo, en Keolandia. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, lo tuvo que dejar Ella no quiere novio, prefiere vacilar París, Oslo, Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi Buenos Aires, New York Jaipú, Cairo, Tokio, Rio de Janeiro Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo daría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Jaipú, ninetyركia de compra Tú eres mío La semana pasada Allí a trapeuta Y Porque tú eres mío Llega Sellalo Bien Mal ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te siento medio aburrida? ¡Actívate! ¡Que aquí estamos locos, to'o, to'o, to'o Que aquí estamos locos, to'o, to'o Que aquí estamos locos, to'o, to'o, to'o Mira, ponle paso, paso, paso Levanta la mano, bebe los pies Vamos para Singapur Ven, mami chula, que te voy a dar un tour El tanque siempre yo lo tengo full, full, full Vámonos pa'l tour, tour Singapur, mami in the pool Quédate si te doy un pool No salimos si la cartera no está full Como red, tú le pongo a ver el cielo azul Pa' compartirlo contigo, mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco, me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo, no encuentro salida Uno que llora, otro fuma, se activa Que tiene niña, que es lo que me inspira Cuando me besa, es como adrenalina Quieren verme más Você tem argumento Highlander, comete Arrobamo o teus ice Sua bag da Louis Vuitton Também sua peita da vilã Highlander, comete Hoje é só baile ruim A Mandela, Marconi No 12 ela vai sentar Só copo no alto Só tapa no vento Arrança a placa Senão vai moir Mochila nas costas Radinho no teus Soitão tamocado Nem vou explanar Se algum vir na bota Levar nas e desce Errou Campnotte Fiat Lil Bit Furry on the beat Furry, Furry on the... Gonyo Gonyo Fiat Do you feel the same Million dollar 1 Keeping on it while you throw the ball Lo que lo que lo que lo que lo que lo que I'm... Por el puro placer de flotar ahora si me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente recente Es lo que vuelan tuita, que es tu bum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Cuando te choco mamie, tum 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 Si lo hacemos en mi carro vo' a hacer boom brum bum Ando con mi chante full, ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Taking a chance cause I like you a lot So I'll give it a shot, give it all that I got La-di-da-di-da, la-di-da-di-di Suddenly you call my name and I lose my brain And I float up to the moon La-di-da-di-di, la-di-da-di-da Mamá siempre me dijo que no caminará sola Pero nunca dijo al crío que a las niñas no se violan Papá a la contra me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó como poner a una tía ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden Ya puedo el party, tengo un momento de bronco No quiero viajar y menos pa' Japón ¿Quiere que sea archivirica? Putona, papi, ven y de tono Yo tengo un chapón Te encanta este culón Yo estoy dando cara papi, deja tu emoción Mami, papi, mami, dime Mami, papi, dude, I'm with me Mami, papi, mami, dime ¿Qué quieres pesado? Mami, papi, mami, papi, mami, papi, mami, papi, mami, mam, 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 Tra, 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 nalga pa' aquí Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Con la boca abrí la boca Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabes que están bien buenas Si, esto se puede ser Si, esto está bien Si, esto está bien La foto que siempre se pegó con la boca La foto que siempre se pegó con la boca Si, esto está bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.